La crisis del Estado venezolano 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 Y Trump ha ido a decirle Miren, el cuento del oso ruso Ya no vale Ustedes, no es verdad que necesiten De Estados Unidos Y erogaciones gigantescas Para sostener la OTAN La Organización del Tratado del Atlántico Norte Que cuesta una fortuna A los Estados Unidos Defiéndanse ustedes mismos porque lo único que está claro aquí es que no hay ninguna velicosidad propuesta o de instigación de antagonismos artificiales con el señor Putin y con Rusia, que dicho sea de paso, cambió drásticamente a una economía capitalista y a una búsqueda incesante de la paz en Europa. Difícilmente puede pensarse entonces que Putin sea un peligro mayor. Bien, amigos, en medio de todos estos cambios de la geopolítica mundial no pueden ustedes esperar que Venezuela sea una especie de excepción a los focos de interés con los que los Estados Unidos ve la necesidad de una solución en Venezuela. Por eso la intervención en nuestra área, en nuestra área del Caribe y en Venezuela en particular, hoy es más que nunca posible. Gracias.